Hola y sean bienvenidos al estado de Tlaxcala, dicen que no existe pero claro que sí, está bien bien bonito vean que coloridas están las casas, los edificios, muy lleno de vida Apenas estoy llegando al hotel y miren que bonito está, porque no conocí Tlaxcala antes a ver, para empezar con nuestro hotel tiene un montón de espacios bien padres una alberca gigante techada también, me imagino que todos estos cuartos tienen vista hacia la alberca se me hace bien bonito, uff, que paz y tranquilidad se siente aquí en Tlaxcala yo apenas estoy llegando al hotel y antes de salir a explorar por Tlaxcala, pues me voy a lavar la carita de hecho este es un gel que yo me llevo a todos lados, ustedes saben que en el 2023 Christian es uno de los embajadores de Bioderma, una empresa francesa de productos para cuidado de piel y ahorita les voy a mostrar como me pongo el Sevium Gel Moussant, creo que así se pronuncia en francés pero yo lo voy a leer como Sevium Gel Moussant, porque así se escribe primero me quito mis lentecitos, me mojo la cara, agarro un poquito, me lavo la cara hasta que salga espuma suficiente y huele delicioso también me gusta este producto porque no solamente limpia profundamente la piel sino también elimina el brillo que yo tengo mucho y también la contaminación en la piel disminuye la aparición de brotes y es apto para pieles mixtas, grasas o con tendencia acnéica ahora a enjuagar y aunque te quites todo tiene un efecto hidratante, entonces es como lisito, no te seca la piel después eso me encanta porque usualmente cuando tenemos este tipo de productos para limpiar profundamente después como que te jala la piel, pero esta no, es mágica, me encanta listo, vamos a explorar por Tlaxcala oigan hay muchas razones por las cuales la gente dice que Tlaxcala no existe la razón principal siendo que es un estado muy muy chiquitito yo Cristian en lo personal no creo haber venido a Tlaxcala quizás solo lo pasamos yo en la Puebla pero oigan que bonita está esta ciudad de hecho es una de las primeras ciudades coloniales de todo México miren que bonitos los edificios bien limpios y eso que ven de fondo fue una catedral pero ahora es una parroquia y vean la construcción que están haciendo ahí, creo que son azulejos tipo está bien bonita esta ciudad oigan este, recomiéndeme un restaurantito por acá le recomiendo un restaurante gubernamental que está aquí en la esquina se llama Vinos y Piedras ah ok ok, si lo vi en el Google Maps pero que bueno que tú me lo recomiendas de hecho ella es la chef de la mañana ah es que sabes que, lo vi en el Google Maps porque es tu mamá entonces hola mucho gusto gracias, ah bueno al rato voy entonces cuando guste puede ir, comida mediterránea con fusión de Tlaxcala, México tenemos algunos ingredientes españoles, tenemos italiano también tenemos este, pues la fusión ¿no? de aquí de Tlaxcala ¿vas a estar tú al rato? no, lamentablemente yo estoy en las mañanas pues bueno, yo ahorita voy a ir de hecho eh, en unas dos horitas gracias eh, gracias, gracias por la recomendación gracias hombre a usted, a usted te sigo, aquí a Jano un lugar turístico que me recomienden aquí es una arqueológica de Cacáxtla Cacáxtla, ¿cuánto tiempo queda de acá? aquí como a 20 minutos para allá la plaza de toros ah, sí es cierto, hay que ir a la plaza de toros el otro parque igual hay un restaurante aquí que se llama el Molino de los Reyes ok su desayuno es este, me parece que a nivel internacional ok tiene un premio muchas gracias eh, señora, muchas gracias amigo muchas gracias gracias, sí bien, estamos en el Palacio de Gobierno que tiene como 500 años el edificio pero lo más padre de aquí es que tienen un mural de más de 450 metros cuadrados dibujado por una persona de Tlaxcala y le tomó 39 años ¿y qué dibujó? desde donde está bajando el joven empieza la historia de Tlaxcala desde allá donde llega Hernán Cortés el conquistador y pues bueno, cuenta la historia de esta forma la historia se da la vuelta por ese lado y termina llegando hasta acá nuevamente en donde está dibujada la parte de la historia en donde habían como cuatro reyes en algún punto aquí en Tlaxcala muy interesante este lugar está donde los niños de la primaria vienen dos veces al año para aprenderse la historia de Tlaxcala está muy padre por si vienen a Tlaxcala creo que 100% tienen que venir aquí hay un guía aquí gratis todos los días que les puede explicar qué significa eso y contarles un poco de la historia así apreciamos un poco más pues el estado en donde estamos gracias soy súper fan de tu canal siempre te veo y aquí también lo que tienen disponible es este tranvía vean qué bonito y nos lleva a diferentes puntos de la ciudad es un recorrido más o menos de una hora pero nosotros hablamos con el guía nos va a llevar a específicos puntos los más interesantes y ahora sí estamos en uno de los puntos más turísticos de toda la ciudad de Tlaxcala estamos en la escalinata de los héroes hace unos 70 años se construyeron estas escaleras para conectar la parte alta de la ciudad y la parte baja pero el día de hoy mucha gente viene aquí en las mañanas a correr a hacer ejercicio y yo creo que eso venimos a hacer el día de hoy porque bueno vamos a subir 250 escalones para ver la vista hacia toda Tlaxcala también como pueden ver aquí los niños lo usan como resbaladilla y también las escaleras se aprovechan para poner algún diseño que conmemore un evento que está pasando en ese mes o en esa temporada en día de muertos por ejemplo todo esto se decora bien padre con calaveras y cosas así la verdad subiendo todo esto tiene una bonita vista muchísimos árboles jacarandas y miren qué bonita está la vista no 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 sí están muy coloridas las casas aquí en Tlaxcala muy bonito y de hecho estoy viendo el mercado aquí de Tlaxcala a la cual vamos a ir mañana a desayunar uff va a estar buenísimo ya tengo hambre después de caminar aquí y ver toda la ciudad la verdad está muy muy bonito pero bueno ya está haciendo hambre no vamos a ir a unos cuantos puntos más y ya nos vamos a comer y miren está bien bonito aquí vienen a poner sus candaditos de amor también vamos a ir aquí porque está bien interesante este lugar se los quiero mostrar pagas con monedas y juegas videojuegos o juegos así para los bonitos sí con monedas oye estos se ven viejitos no como clásicos de como 50 años mínimo y yo creo vean esto a ver si lo vemos de cerca qué bonitos están parecen hasta para decorar una casa está bien cool y sean bienvenidos a la plaza de toros más antigua de todo México de hecho sabían ustedes que Tlaxcala tiene la mayor cantidad de ganadería de toros bravos en todo México son 32 ganaderías de estos toros así que saltan y patean y todo eso creo que nunca en la vida yo en lo personal había entrado a una plaza de toros y miren que podamos nosotros venir a Tlaxcala y tener acceso a este lugar está muy muy padre wow qué bonito está no manchen ay caray no 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 así está muy cool se siente como un estadio así para cantar por allá salían los toros y la gente pues se sentaba aquí alrededor para ver al señorcito con la manta roja no oigan ustedes sabían esto qué chistoso cuando los toreros quieren practicar pues bueno ponen a sus cuates ahí para que se pongan a actuar como toros entonces van con ellos así a una velocidad y después pum o sea qué divertido no está muy cool sabían ustedes que los toreros entrenaban con este tipo de toros falsos está muy cool hasta está divertido nada más andar así siento que haría yo mucho ejercicio todos los días como haciendo el súper no la verdad turistear es medio cansadito ya te da hambre entonces ya estamos aquí en una terraza de un restaurante que se llama vinos y piedra vean qué bonito ya estamos en el punto del atardecer Tlaxcala es muy bonito la verdad muy colorido pero bueno vamos a esperar la cena oigan estoy demasiado emocionado porque ya llegó la comida y de hecho está muy como temática de Tlaxcala este platillo ustedes saben que durante día de muertos aquí en Tlaxcala en el piso ponen este tipo de decoraciones me comentan que se llama taladera aquí lo hicieron con polvito de pistache tenemos un salmón bien crujiente aquí híjole no hombre no está padrísimo esto vamos a empezar con el salmoncito está demasiado crujiente súper rico ya llegó el escargot los franceses se lo comen este es carne de res con salsa de champiñones en crema está bien padre muy colorido Tlaxcala está buenísimo para venir un fin de semana tardamos una hora y media desde la ciudad de México está muy cerca y como pueden ver este pan está más aplastadito se llama chapata y es una chapata de arrachera lo que estamos comiendo aquí ay no se me cayó un cachito hasta tiene aguacatito y todo y ahora vamos con el escargot miren así lo agarramos y ustedes quizás estén pensando oye Cristian como nos trajiste aquí hasta Tlaxcala y nada más estás comiendo comida francesa pues bueno les comento que mañana vamos a ir al mercado local en donde tenemos comida de la región padrísima pero este fue un restaurante recomendado por los locales y pues está muy rico los puestos en el mercado ya estaban cerrando cuando llegamos entonces vamos a aprovechar para ir mañana que va a hacer el siguiente vídeo mmm está delicioso el calcolito wow hay mucha mantequilla perejil ajito me encanta oigan pues muchas gracias por haberme acompañado aquí en Tlaxcala realmente tuvimos la oportunidad de explorar por toda la ciudad y todos sus puntos turísticos yo creo que si es un estado y una ciudad que muchas personas deberían de visitar sabían ustedes que en Tlaxcala había tanto que hacer yo la verdad no tenía ni idea pero qué bueno que vine a conocer el día de hoy nosotros nos vemos en el siguiente vídeo para ver qué comen aquí en Tlaxcala cuídense mucho coreano vlogs y y y y y y y